Bueno, tengo que hacer una liquidación para solicitar la ejecución. Y tengo algunas dudas para decir. La sentencia de primera instancia es del juzgado número 2 y respecto a la de Cámara, es de Sala 1. Respecto de la PBU, el juzgado 2 encapaneció Badaro y la Sala lo digiere a la liquidación. Mi duda es si está bien poner Ampo Badaro juzgado 2 o Ampo Badaro. ¿Por qué le ponés Badaro? La sentencia de primera instancia del juzgado 2 dijo que el reajuste de la PBU es por Badaro. Sí, ¿y la Cámara te aplicó Quiroga? Cámara es de Sala 2. Uno. Uno. A ver, si dice Quiroga y no establece índice, ¿se podría volver a plantear en esta etapa? Claro. Exactamente. El IBI que va a convenir, o mejor dicho, el índice elegido, que sería el índice combinado. Ah, bueno. Yo la acepté presentando con el índice elegido. Todavía no sé qué va a pasar, porque bueno, tampoco es el mismo juez, ¿no? O sea que Sala pudo haber dicho Badaro y la jueza nueva te dice que está bien el índice combinado. En realidad el índice no está fijado. Ok, claro. Así que, bueno, ¿podría cambiarlo ahora entonces para probarlo? Sí, como mucho te la van a observar y lo vas a cambiar a Badaro. Es como lo máximo que te puede pasar o lo podés apelar y pelear en cámara futuro. Bueno, lo voy a cambiar ahora así lo puedo visualizar. Se trata de una jubilación mixta donde tenía relación de dependencia y una parte con moratoria. Pero obviamente que la parte con moratoria no fue a reajuste o por lo menos no la solicité por reajuste. Bueno, voy a poner aquí el cálculo. Y la pregunta... La pregunta siguiente es, ¿dejo esto tal cual está? ¿No toco nada? ¿Pondigo? ¿Qué te dio la sentencia? ¿Pedió Macla o Rodrigo o no te dieron nada? No, nada, nada porque yo me lo... Entonces sigue el cálculo. Ahí te va a reajustar la APU por kilómetro. Pone aceptar. Dos, que no aplicaste el cálculo. Movilidad de reposición. Y ahí ya le pones a actualizar, te lo voy a traer hasta hoy con el recálculo de la APU. Ves que está en la APU de 1.283 pesos, ¿no? Sí. Bueno, a ver cuánto se da el día de hoy. Voy a reclamar. 93.675. Bueno, te digo que gracias, Matín, cambié el índice y me dio más. No, más que el recalculo de la APU es... Por eso te observaba, si te lo observan, apelalo, porque la diferencia va a ser importante. Sí, porque mirá que tiene una APU de 40.000 contra una APU ficha contra la APU ficha. Ahora, si no te dan el recalculo. Hoy no sé por qué es la APU ficha. El 50% del reajuste debe ser la APU. Vale, la mitad del reajuste debe ser toda la APU, Mónica. Así que apelalo si te lo observan. Ok. Voy a retroactividad. Me parece en febrero del 2002. Y por lo menos pusiste el corte 10 de febrero. Tienes que cortar al mes completo. Ah. Tienes que hacer el 31 de enero, porque en febrero te va a ser el proporcional. Hagan todo al mes completo, 31 de enero. En la primera pantalla cortada, traes que poner fecha de corte y actualización todo el 31 de enero. Cuando estés acá, después de borra febrero, ¿no? Claro. Pero es por eso. Te hace el proporcional de 10 días. Por eso no conviene poner el mes que estamos. No, aparte, las legislaciones se hacen a mes vencido. Claro. Porque si no, te va a salir dos meses de interés cero cuando no corresponde. Ok. Y, bueno, ¿y otra pregunta más? La última. Sí, pregunta si quieres. No, el de la otra pantalla. Si tengo que pintar lo que estaba, ¿no? Cuando ya hablan de años anteriores al 2021, tengo que pintar esto, ¿no? No, pero eso es todo para hacer este análisis. No. Por eso. El retroactivo. El doble de lo que era el otro. Y va a pasar la PBO. Y va a pasar la PBO. Bueno, era eso. Bueno. Gracias. No, por favor.